Merced Carranza labra campos en el Valle Central de California. Trabajo en las uvas, a veces soy tractorista también, corto zacate. Carranza es uno de cientos de trabajadores agrícolas vacunados contra el COVID-19 en 40 acres, sitio donde el líder laboral César Chávez hizo una huelga de hambre en 1968 en defensa de los derechos de campesinos. Durante marzo y abril es la sede de la primera clínica de vacunación para trabajadores agrícolas. Los que no se han vacunado, los invito a que se vengan a vacunar para que se sientan mejor. El sindicato y la Fundación de Campesinos iniciaron sus propias clínicas de vacunación en colaboración con departamentos de salud ante demoras y problemas logísticos. Nos dimos cuenta que las clínicas masivas de parte de los condados no funcionan. Lady Rangel de la Fundación UFW dice que los portales para inscripción y horarios de vacunación no servían para los campesinos. Muchos de ellos no hablan el idioma inglés, no tienen acceso al internet, no saben cómo navegar las páginas, estos portales de internet. Crearon centros de llamadas promovidos en la radio para que los campesinos se inscriban y confirmen sus citas, como Carmen Aguirre. Sacamos una cita para venir aquí porque trabajamos en el campo y venimos a aprovechar lo de la vacuna y me da mucho gusto que nos ayuden. Se planean realizar clínicas de vacunación para campesinos en otros estados. Si se quieren poner la vacuna, todos ellos deben de tener acceso a la vacuna. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.